Venga, corre, 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 que no llegamos. ¡Viva la novia! Perdone, por favor, ¿esta no es la iglesia del socorro santísimo? No, hombre, no, del santísimo socorro. Iglesia del santísimo socorro. Hola. Ah, hola. ¿Qué tal? Perdone por el... Es que, uff, ¿qué le pasa al...? Pues que estoy intentando, pero se ve que no... No, nada. Bueno, voy a probar, yo no voy a hacer que... Ah, claro. Voy a ver. Nada. No. Nada. ¿Ha mirado en el...? Sí, pero yo no... No. Oiga, mira, yo no voy a hacer que... Vamos a ver, vamos a ver. ¡Bueno! Pues esto va a ser el... No, me diga, y eso es muy... No, ya no es que sea muy... Es que yo no tengo para... ¡Pues ya! Pero bueno, vaya a más, no vaya a ser que ahí... Sí, a ver si hay... Claro, claro, claro. ¡Paco! Oye, ¿no tendrás ahí eso? Sí, pues tráetelo para acá, la carretera de... Ahí, el kilómetro, eso. Venga, hasta luego. ¿Qué dices? Que sí. Que sí, que sí, que... Vamos, que sí, que viene para acá y yo me voy porque ya aquí no... Bueno, oiga, ¿y su compañero va a saber...? Uy, sí, 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 seguro que sabe, este... Venga. Bueno, pues nada, oiga, que muchísima... Nada, nada, no se preocupe, venga, está. Venga, venga. Mira. ¿Qué? Que no me decido. Bueno, como no te decides, pero no va a ser quien el más bueno soy yo. Toma, un bomboncito para el criminal preferido mío. Tienes un cutis muy mal, ¿eh? Te voy a hacer un peeling. ¿Qué más te da? No, pero mira, yo creo que ya estáis un poquito pesados. Ay, ¿quién es mi gaster preferido? Pues tú. ¡A la bonita! Ay, cuchico, chiqui, 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 chiqui. Mira, me voy a decir una cosa, confieso, ven. No, 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 escúchame una cosa. No confieses que te va a caer un paquete, tío, que te va a sacar. Vamos, como se te ocurra confesar, declaro que esa noche estuviste conmigo. No, estuvo conmigo. No, perdona. No, voy a declarar yo que estuvo conmigo. No, yo estuve con él en el coche. No, no, yo, no, perdona. No te pases. Anda. Hala. No lo hemos reinsertado. Si es que no hay nada como darles un poquito de cariño. Hola. Hola, hombre. Bueno, le ha dicho su compañero ya que es de la... Qué mala pata, ¿eh? Justo el día que tenía yo que... No. Ay. ¿Sabes si va a tardar mucho en...? Bueno, ya sabes lo que... ¿Eh? No. La batería. ¿El qué? Es que yo de coche, no... La... ¡Ah! ¿Eh? Bueno, me voy a coger unas pinzas. ¿El qué? ¿Cómo? A ver, me voy a coger una... ¡Ah! Las conectamos a la... Usted se sienta ahí, intenta... ¿Eh? A ver si queda... Por fin, hombre, por fin un mecánico que... ¡Ahí! ¡Hala! Muy buenas noches, señoras y señores espectadores. Bienvenidos a nuestro debate literario de cada semana. Hoy con un tema apasionante. La literatura infantil. Para ello contamos con la presencia de dos expertos en el tema. Don Manuel Sanchi Drian y Don Emilio Arregui. Podríamos empezar con sus reflexiones sobre la literatura infantil. Muy bien, pues, ante todo, muchísimas gracias por su invitación. Y, bueno, pues, sencillamente decir que yo creo que el panorama de la literatura infantil está en un momento oscuro y pesimista. Sinceramente lo pienso. Bueno, sin querer ser existencialista, diría que el panorama de la literatura infantil está chungo, nivelungo, defacundo. ¿Y usted qué opina de las palabras de su colega? Pues yo no lo veo que esté tan mal. Pero de todas maneras, todo lo que diga este señor rebota, rebota y en su culo explota. Es un cobarde gallina e incluso capitán de la salvia. Sí, eso lo dice mi compañero porque como es tonto y se come los mocos sin pelar... Bueno, el debate es apasionante, está sobre la mesa, candente. Creo que en este programa nos lo vamos a pasar pirata. Bueno, perdone, pero permítame que le diga a mi compañero que yo creo que el panorama de la literatura infantil actual es Chanchi Pirulí y Juan Pelotilla. Que mira. Los pedos que se tira. Su madre los cocina y los tira a la comida. ¿Y tú no los comes? Bueno, mire, a mi Plin yo duermo con picolín. ¿Sabe lo que le digo? Yo he vendido tropecientos mil chorrocientos doscientos mil millones de trillones de libros. Y eso ahí está. ¡Ja! Y yo más. Bueno, y yo el mundo. Y yo Dios. Y yo el infinito. Y yo infinito más uno. No, mire, esto sigue así, yo me levanto y me voy. Pues ¿sabe lo que te digo? Que no te adjunto. Bueno, pues a mi padre que vas. Pues me importa un pedo, idioto. ¡Uy! Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, señor Martínez? Di, bueno, afortunadamente ya mejor. La diarrea se me ha pasado con el Fortasec. Y el estómago ya se me va sentando. Sí. Bueno, bueno, bueno. Pero ya los dolores ya se le pasaron, ¿no? Di, bueno, todavía duele un poco. Y ahora tengo muchos gases. No solo de los que hacen ruido, sino que también huelen. Pero vamos, poco a poco, ¿eh? Sí. Anda que lo ha tenido usted que pasar, pero muy mal, ¿eh? Di, sí, sí que le he dado guerra a mi mujer, sí. La pobre que es una santa. Menudas nochecitas que hemos pasado, ¿eh? Y yo como soy un desastre que no me cuido... Ay, pues hay que cuidarse, ¿eh? Hay que cuidarse que ya no estamos en edad de hacer locuras. Di, sí, sí, sobre todo yo. Que he sido un flojo toda la vida. ¿Eh? Si yo abro la nevera y me constipo. No, además, dile, el único polvo que eché la noche de bodas fue el del frenadón en un vaso. Díselo. Bueno, pues que se pase todo, ¿eh? A seguir bien. Venga, buenas tardes. Di, adiós, buenas tardes. Adiós. Desde luego, qué soso eres con los vecinos, hijo mío. Anda, tira, tira pa'lante, va. Y ya, ya cae. Sí. Sí, sí, sí. Manolo, 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 por fin. ¡Hemos colorado el agua niqui! Manolo, han sido dos meses de expedición muy dura. Hemos dejado todos nuestros ahorros, pero qué más da. Tú puedes que no vuelvas a andar bien nunca más. Hemos dejado a dos serpas en el camino, muertos. Yo tengo asma crónico, pero ha merecido la pena. ¡Somos los primeros! ¡Así se habla! ¡Inmortalizemos este momento, pionero! ¡Eso! Que todo el mundo sepa que hemos sido los primeros en vencer esta montaña. ¡Sí! ¡Hagamos historia! ¡Venga! ¡Saca la cámara! ¡Venga, la cámara! ¡Vamos! La cámara, la de fotos. Claro, sí. Esto va a ser que me encargaba yo. Sí. Bajo en un momento. Bajo. Un momento, es un momento. Bueno. Asalada. Un bebé me la pierna un poquito, pues, ya. La pena, la pena. No, estoy. ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Baja! ¡Baja! ¡No tardes! Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Siento haber tenido que convocar esta reunión de urgencia de padres de alumnos, pero me veo la obligación de comunicarles que sus hijos mantienen una conducta demasiado infantil. Sí, sí. Ya sé que tienen diez años. Pero ustedes, como padres, podrían hacer algo para que tengan una conducta más adulta. Ha sido el padre de Carlitos, que yo le he visto. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Ha sido él? ¡Ha sido todo! ¡Has sido todo! ¡Se les van a hacer lo mismo! ¡Se les van a hacer lo mismo! ¡Que me voy a tirar! ¡Que estoy desesperada! ¡Que no quiero saber nada de este mundo! ¡Que no subo a nadie! ¡Me voy a matar! ¡No me pise por aquí! ¡No es que estoy pasando el suelo! ¡Que tirarse, tirarse por allí! ¡Que estás de collar! Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Dile a este señor. Hola, buenos días, señor. Me encuentro muy mal. Bueno, pues cuénteme, a ver, ¿qué le pasa? Dile, para empezar, ronco muchísimo. Y mi pobre mujer, que es una santa, no ha pegado ojo en toda la noche. Pero es que estoy más flojo de lo normal, que ya es decir. Y bueno, a mi mujer la tengo a dos velas. Vamos, díselo, díselo tú. Cuéntale cómo quedé anoche. Pero vamos a ver, ¿la flojera es el sexo o es general...? Dile, es una flojera general. Vamos, que lleva mi pobre mujer tres meses para que le ponga al plafón de la cocina y no he sido capaz todavía. Porque es que los tengo... Hay que ver cómo los tengo, ¿eh? Aunque yo nunca he sido muy despierto. Ahora me siento como... Como atontado. Como imbécil. Díselo, cariño, díselo. Bueno, vamos a ver, yo le voy a dar un revitalizante con jeans y a ver qué tal le sienta. Muchas gracias. ¿Y cuántas me tengo que tomar al día? ¡La cámara! ¡Aquí está la cámara! ¡Muy bien, valiente! Gracias. ¿Sabes, Manolo? Como jefe de esta expedición tengo que decirte que estoy muy orgulloso de ti. Un abrazo. Perdón. Figura. Bueno, me he entregado, me he entregado. Ha sido un placer tenerte a mis órdenes. Sí. Venga, y ahora sonríe y pasa a la historia. Venga. Venga. Oye, esto no... ¿Eh? Que no tiene... Carrete. Si es que te tienes que reír. Pues qué mala suerte. Te va a tocar otra vez. Que tengo que bajar yo. Toma. No, se me ha olvidado a mí. Claro. Venga. Y ahora no tardes tanto, ¿eh? Sí, no, no. No, es que... Me entretengo con los golpes. ¡Vamos! ¡Pionero! Que eres un pionero. Venga. ¡Ya estoy aquí! ¡Manolo! ¡Ya estoy aquí! Nunca me has fallado. Manolo. Gracias. Sube. Sube. Eres sin duda el mejor colaborador que he tenido nunca, macho. Gracias. Vamos a hacernos una foto y pasamos a la posteridad como los dos colosos que somos. ¡Adelante! ¡Somos los mejores! Sonríe con orgullo. ¡Pas río! Y saca la bandera. Que salga en la foto y que todo el mundo sepa de dónde somos. Venga, saca la bandera. ¿La bandera? Sí. Lo del palo con el trapo. Ya abajo yo. Ya abajo yo. Ya abajo yo. Venga, abajo. Ya abajo yo, sí. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! Pues no se ha matado. ¿Y ahora qué me hace a mí la foto? ¡Qué egoísta ha sido siempre, Manolo! No, no me pise por aquí, hombre, que acabo de pasar el suelo. ¿Qué quiere pisar? Pise por allí, que está seco ya. Hola. Hola. ¿Usted qué se va a hacer? Pues mira, a ver qué podría hacer usted para que yo me pareciera lo más posible a este, señor. A ver. Ah, sí, sin ningún problema. Sí. Gracias. Bueno, usted ponga así cómodo, ¿eh? Vale. Bueno, pues ya está. Yo creo que ha quedado bastante bien, ¿eh? Sí, ¿dónde va a parar mucho mejor? ¡Qué maravilla! Bueno, ya, sí se apagó en caja, ¿no? Sí, allí, por favor. Venga. Adiós, hasta otro día. La verdad es que no tengo nada malo que decir de su hijo. Pavito es un encanto de criatura. Es un niño modelo, es amigo de sus amigos, no da nunca ninguna molestia, se aprende la lección maravillosamente bien. Pavito es algo encantador, es un muchacho silencioso, correcto, al mismo tiempo es cariñoso. Bueno, ¿qué quiere que les diga? ¿Pablito? Pablito es un niño modelo. Pero, ¿en qué nos hemos equivocado con este niño? No tengo ni idea, pronto. Bueno, muchas gracias, colega, por la información. Joder. Perdón, ¿me puede traer la...? ¿Qué quiere la...? Sí. Un segundo, que estoy con la... No se preocupe, que yo... ¿Quiere que mientras le invite a...? No, 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 que luego tengo que... Oiga, ¿me puede poner a mí un...? ¿Eh? Un segundo, que estoy con la... Ya, pero es que tengo un poco de... Ya, bueno, pero está este señor antes que quiere la... Ah, no, no se preocupe, que yo no tengo... ¿Y usted me va a pagar con...? Sí, pero cuando me traiga la... Bueno, un segundo, que estoy con la... Ah, no se preocupe, yo no... Sí, pero acuérdese de mí... Oye, perdona, ¿podrías bajar un poquito el...? Que es que me está dando todo el chorro y me sigue dando... Ya, y de paso nos trae dos... Dos más de... Ay, cómo se nota que no tienen que... Enseguida se las llevo. Oiga, ¿cómo que enseguida? Pero si a mí no me ha traído todavía mi... Sí, yo la... Pero usted no me ha dicho que no tenía... Ah, no, 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 yo no, no... Oye, que yo tampoco tengo... Vamos, que cuando acabes con la, le pones a este señor su y me traes mis dos, ¿eh? Lo que sí que te pido es... ¿A usted no le importa que baje un poquito? Es que la chica se está quedando... No, 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 ningún problema, si yo no... Ah, pero un momento, es que usted entre la... Y luego lo de que igual tiene que bajar el... A mí se le está montando el trabajo y a mí no me llega mi... Y cuando pueda me preparas a mí las... Sí, pero después de mi... No, pero yo también quiero mi... Sí, por favor, pájate... No, a ver, por favor... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Bueno, a ver, a ver... Lo que sí les pido es un poco de... ¿Eh? Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... Que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... Que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el... Que están ustedes todos... ¿Eh? Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí, 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 sí. Lo ven, ¿cómo hablando se entiende la...? ¡Ay, divoso! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias!